Los dolores de cabeza son una de las afecciones más comunes en la población actual. De hecho, algunas estadísticas apuntan que a más del 50% de las personas mayores presentan esta dolencia en distintas formas al menos durante una vez cada mes. En OnSalus compartimos algunos ejercicios para el dolor de cabeza, para que tengas a mano recursos alternativos a los fármacos para atender este mal, desde el síntoma e incluso desde la causa. Masajes en el rostro Con la base de las palmas aplica movimientos circulares hacia afuera, pequeños y rápidos a nivel de los pómulos y luego procede a repetirlos en medio de las cejas. Esta herramienta es especialmente útil para la cefalea sinusal, pues va directo a movilizar las mucosidades dentro de los senos. Sin embargo, también significa una posibilidad de alivio en otros dolores de cabeza, al movilizar energía y sangre por la cabeza y relajar a través del sentido del tacto. Bostezos y masajes Las sienes, pequeños hoyos a los lados de la frente, puedes masajearlas lentamente y con una suave presión en círculos hacia adelante acompasados de respiraciones largas y profundas. El acto de bostezar también ayuda a relajar los músculos que se encuentran allí. Los temporales, partiendo de esa relajación, tu cabeza podrá relajarse más fácilmente. Otro recurso es darse masajes circulares en la coronilla, con la palma de la mano. Círculos rápidos y con presión moderada. Esto armoniza el cerebro y las vibraciones que se expanden desde el movimiento a todo el cráneo con una confortable señal de relajación. Presionar los ojos. Cierra tus ojos y coloca las bases de las palmas sobre ellos y presiónalos suavemente para hundirlos hacia atrás. Mantén el ejercicio aligerando y aumentando la presión por al menos un minuto. Esto es más recomendado en casos de cefalea visual, aunque sirve contra otras cefaleas. Y se recomienda además que se descanse de la exposición a monitores y fuentes de luz artificial. Puedes dejar los ojos cerrados por varios segundos para asimilar mejor el defecto. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Onsalus. Si necesitas más información sobre el tema, la podrás encontrar en el link al artículo principal de la descripción. No dudes en dejar un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia y dale al like y a suscribir para seguir aprendiendo con nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!